Música Por aquí hay alguien escondido Uy, pero le ha cogido la carpeta Oye ¿Qué haces? Gamberrillo Ay Buenos días a todos Hoy es lunes, comienzo de semana Estamos en casita ¿Eh? ¿Ahorita? ¡Hola a todo el mundo! ¿Ahorita como siempre contento? ¿Puedo estar siempre contento? Pues nada Hoy Nos hemos levantado tempranito Hemos llevado a los niños al cole Hemos ido a correo A buscar unas cositas Que me había venido Ahora tenemos que ir a sacar fotocopias Tenemos que ir a buscar a los niños al cole ¿Y qué más? A ver Quítate esa boca Caca Quítatelo Que te das en la boca Pues nada Él sí quiere comer mi carpeta ¿Tienes hambrita? ¡Ay! Mira ¡Ay! Gabriel es así todos los días Todos los días Mira Se levanta con una sonrisa Se acuesta con la misma sonrisa Y está todo el día riéndose La verdad que da gusto despertarse con él ¡Ay! 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 ¿Otra? ¿Otra? Aquí está Sheila y Rubén haciendo las tareas. Saluda a Sheila. Esa es la nueva forma de saludar a Sheila, venga. Ah, y cuando llegamos el avión, algún día iremos a Sheila. ¿A dónde? A Disneyland París, muy bien. Algún día iremos a Disneyland París, algún día, sí señor. Ojalá y sea pronto, mija, Dios te oiga. Grita, vosotros ponedos los pies, por tocarle con el pie mío en el suyo, se quejan. Ya ves tú. Y hablando de quejas, quería quejarme de lo quiero. Todo el mundo en YouTube con sus vídeos, lo quiero, lo quiero, lo quiero, yo tengo mi lo quiero, yo tengo mi lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y resulta que yo voy tan privada a hacerme un lo quiero y no tengo lo quiero, así que, da igual que lo quiera, no me llega igualmente. Es decir, que aunque lo quiera no me llega, a ver, gente de lo quiero, a ver si alguien me escucha, compartan, por favor, para que me escuchen, me escuchen, perdón. Gente de lo quiero, yo quiero mi lo quiero. A ver si me está entendiendo, que yo también quiero, porque no hacen envíos a Canarias, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que Canarias somos los apartados, porque fui yo tan privada a hacerme mi lo quiero, puse mis datos... Nene, por favor, estoy grabando. No veo. Miren, ese es el sonido de mi amiga Sonia. Sonido específico, solo para ella, ¿vale? Para que lo entiendan. Bueno, pues sigo. La cuestión es que fui yo tan privada a hacerme mi lo quiero, puse mis datos, mi gusto, bla, 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 bla. Y cuando voy y pongo mi código postal, me ponen que ahí no es posible hacer el envío. Pongo el código postal de mi madre, que vive un poco más a la capital, y tampoco. Es decir, que no envía a las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué? Somos los apartados de España, así que por favor, gente, lo quiero, arreglen eso ya. Porque yo quiero mi lo quiero. Parece un trabalenguas, pero no. Entonces eso, por favor, no, en serio. Nene, póntase la copia, venga. Yo quiero mi lo quiero. Porque está guay. Es que yo veo los vídeos de la gente y se ve que... Que le llegan cosas que a lo mejor nunca se pondrían. Y todo ese rollo. Y hombre, yo también quería probar. Porque a lo mejor me llegaba algo que yo nunca le pondría. Y me gustaba, y me lo quedaba. Y yo qué sé, por probar algo nuevo, la verdad. Pero nada, no hay suerte, así que por favor, arreglenlo. Compartan el vídeo. Para que se vea. Y nada, ahora que los niños terminen las tareas, tenemos que ir a la pedagoga con Seila. A las siete y media. Son las siete menos veinte. Y en lo que Seila está en la pedagoga, iré mucho y Rubén a comprar materiales. Ah, pero... Es decir, rotuladores, estuches, lápices, cera, pegamento... Pero no grabo sin mí. Y todo eso. Sí, vamos a ver. No grabo sin ti. Y después grabamos otra vez, porque después tenemos que ir a la mercadona a comprar compotitas, frutas, verduras... Claro. Sí. Bien. A Seila le encanta grabar. ¡Bien! Lo que no habla, sí habla. Lo que pasa es que hay que contarle aquí a la gente cosas. Venga, ponte esa tarea. Venga, venga, la tarea, venga. Vale, vale, vale. ¿Qué haces? Uy, qué sueño tengo. Es que ahora yo no dormí nada. Tenía un insomnio, no podía dormir. Un día. Y aquí está el loquito de Gabrielito, que hoy no sé lo que tiene, que está insoportable. Está, que de todo le molesta. No quiere estar en el andadón, no quiere estar en el suelo, no quiere estar en la cama, no quiere estar en ningún lado. Y no ha dormido nada hoy. O sea, que esta noche coge la cunita. Estoy hablando y se está riendo de mí. Miren. Ya estamos caminando. Mira Rubén ahí. Estamos caminando a comprar los colores. ¿Qué? Y los materiales. ¿Materiales? Parece que está de Navidad ya, Gabrielito. Está de Navidad. Sí, yo, ¿qué? Ay, Rubén también, ¿verdad? Que tiene un ciervo, mira. Lo que sí es que tiene un ciervo. Lo que no sé, ¿eh? No sé. Rubén se adelantó a la Navidad. He, 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 he. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Esto es un 150? Que tienen materiales escolares de carioca y cosas así que son buenos a menos precios. Ah, y los estuches. Se les compraba unos estuches de tres cremalleras. Para que no tengan que llevar varios estuches sino uno solo. Uno va con una parte los colores. Claro, una parte los colores, otra parte los rotuladores y otra parte el lápiz, la goma, la afiladora, la tijera y el pegamento. Uy, qué oscuro. Se ha hecho de noche. Mira, Rubén, si se ve. Yo no me veo ahora. Nos acabamos de echar una carrera porque llegábamos tarde, ¿verdad? A buscar a Sheila. Gabrielito se ha quedado dormido. Mira, a ver. Ahí está. Gabrielito. Ese es el mejor que vive. No, dice. ¿No? Está dormido y dice que no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vieron? El mejor que vive es Gabrielito, ¿verdad? Ajá. Así que nada, vamos a esperar a Sheila. Y que ahora nos vamos al Mercadona. Estamos al Mercadona. Está Sheila aquí. Llego Sheila, Rubén y... Y estamos en Mercadona. Gabrielito. Desperado. ¿Sigue dormido? Ah, no, que se ha despertado. Se ha despertado. Vamos a ir al ascensor. Vamos a ir al ascensor. Porque tenemos el carro y no podemos subir por las escaleras. Es que por las escaleras... Pero es por las escaleras más tarde. Pero por las escaleras más sano. Lo que pasa es que tenemos el carro y no podemos subir por las escaleras. Porque si no... Subimos por las escaleras porque es más sano. Muy bien. Estamos aquí ya en el supermercado. Lleguemos. Ya nos ha despertado. Vamos a comprar. Sí. Vamos a la sesión de bebé primero. Sí. Lo primero es lo de Gabrielito. Está lleno el Mercadona. Ay, me caigo. Aquí vamos a la sesión de Gabrielito. A cogerle... Yogur. Yogur. Vamos a coger... Yogur. Y después... Y después... Es fruta variada. Compotas. Compotas. Ahí hace cuatro meses. Me faltan los zumos. Mira, vos tenés mi meleca de roya. Tomas el asisor. Tengo que comer una comida. Y... El asisorio. Ahí está el asisorio. Y ya nos vamos para casita, ya. Por fin. Toma las frutas. La casita. Así que... Nada, despedimos el video. ¿Despedimos el video aquí? No, porque tenemos que enseñar las cosas... Ah, es verdad. Tenemos que enseñar las cosas del cole. No. Ya estamos en casita. Y antes de cerrar el video... Sheila quiere enseñar lo que hemos comprado... Para el cole. Vale. Sheila y Rubén. Un estuche. Un estuche. De tres camaseras. Un estuche rosa. Para tener... Muchas cosas y no tener que tener... Tres mil... Tres camaseras. Y de las camaseras por dentro... Se meten las cosas. Claro, muy bien. Venga, lo siguiente. ¿Lo siguiente? Ah, vale. Venga, rapidito. No vamos a aburrir a la gente, tampoco. Esto no es una cosa. Los rumenadores. Esto es solo... Para tu caro. Porque a mí no me dura ni un mes. ¿Qué hace? No me dura ni un mes. Mira cómo lo sabe ella. La goma. Para borrar. La goma. Espera, espera, espera. Dos gomas para borrar. Dos gomas. La pichilla. Despacito. Para la mochila. A ver, enséñalo. Para ponerle el nombre a la mochila. Mira, aquí está el de Sheila. Este es el de una marimbosa. Aquí tienes que poner los nombres. El abrimido. Tu teléfono. Muy bien. Donde vives. Muy bien. ¿Qué más? La cera. La cera. La cera. ¿Qué color está? Ay, así. Amarillo. Carne. Rosa. Naranja. Naranja. Marrón. Morado. Verde. Verdad. Azul. Morado. Azul. Venga, siguiente, siguiente. Azul. Sí, o sea, doce colores. Claro, doce colores. Lápices de doce colores. Sí. Lápices de colores. Lápices. De colores. Lápices rosa. Lo mismo, Sheila, son doce. Vale. Ahí quedan dos. Pegamento dos. Pegamento dos. Pero... ¿Y qué más? Y creo que más nada, ¿no? Más nada. Ah, ¿y mamá se compró la sopa de letras? ¿Para estar aburrida? Sí, que yo me hice una ya. ¿Te hiciste una? Ah, que ya encontró una palabra, claro. Compremos también bolígrafos azul para Sheila para el cole y negro para mamá para hacer la sopa de letras. Porque mi boli no sirve. Y creo que esto es todo. Así que... ¿Qué tenemos que decir? Adiós, gente de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado... Dale like. Y suscríbete. Muy bien. Hasta mañana.